Seguimos con la onda española ¡Ole! ¡Eh! ¡Toma que toma! Te quiero Lo digo como un lamento Como un cajido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Queda en haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que te oiga brillando Como me dolió perderte Después de quererla tanto Después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Salud 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 ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Claro Salud 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 niños ¿Sabes qué? En realidad quiero escucharte cantar ¿Cómo estás, criatura? Te quiero Te quiero Lo digo como un lamento Como un cajido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga brillando Como me dolió perderla Después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Y esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero